El Instituto Torano del Deporte tiene una participación gravitante en la asignación de recursos financieros para la Federación. Estamos en coordinación institucional, tanto internamente con el IPD y a través del IPD con todo el aparato estatal, como hacia afuera también, donde este proyecto ha despertado mucha curiosidad y se está mirando con mucha atención también, porque tiene un ángulo no solo deportivo, sino social también, porque ha servido para promover estudios y una diferencia en la educación y en la formación de los chicos. Al usar este simulador es mucho distinto, ya que aquí no hay campo, lo podemos emplear aquí en la computadora, y es un gran avance de la Federación. O sea, aquí te marca la distancia, el viento, qué palo le pegas, todo. O sea, es tipo un nuevo profesor. Es muy importante, ya que así podemos ver por lo menos cuánto pegamos cada palo, ya que acá no hay como para saber nuestra distancia o algo así. El golf en el país, dentro de todas las limitaciones que pueden tener por los espacios de campo, estamos dentro de un proyecto muy bonito en San Bartolo, donde no solamente es un proyecto donde pueden ser sostenibles a largo plazo, estamos trabajando con ellos, con la Federación, pero también un proyecto donde se rescata al entorno, a los chicos, a los jóvenes del entorno, para que puedan practicar este deporte, que a veces se asocia con la elite y no es así, que puede ser asequible a muchas personas, pero también con este tipo de tecnologías que la Federación ha adquirido, obviamente con el apoyo del IPD, para que lo puedan practicar y puedan desarrollar la parte técnica y la parte física también, dentro de este complejo de rendimiento que ha desarrollado la Federación de Golfo. Sobre todo satisfechos que federaciones serias y ordenadas estén invirtiendo los recursos del Estado o del IPD a través de las subvenciones en este tipo de tecnologías para mejorar a nuestros deportistas. Definitivamente muy contentos.